Ella de la cabellera blanca y las manos grandes la que despertaba junto con el alba tarea de campo ganaban su vida y su lento andar. Ella la de los domingos largos como sus historias que yo escuchaba y el mate esperaba al lado de la pava gastada de años de tanto cebar. Ella mi abuela entradiana soñando un mañana me enseñó a luchar. El arroyito del pago refleja su cara y mi soledad. El chamamé ya no suena en la vieja radio junto al ventanal pero está vivo en mi alma y de mi garganta hoy lo hago brotar. Ella cocinaba con esmero delantal sin tiempo. Y ahora son eternos todos los sabores, todos los olores, farol del recuerdo no te has de apagar. Ella nunca me dijo te quiero, no le hizo falta. Si nuestros abuelos se hicieron la tierra, nos dieron su ejemplo, sembraron semillas de felicidad. El chamamé ya no suena en la vieja radio. El chamamé ya no suena en la vieja radio. El chamamé ya no suena en la vieja radio.